Hola, el 11 de abril de 1986, los ojos del mundo apuntaban al cielo, pues ocurriría un fenómeno astronómico muy esperado, el paso del cometa Halley. Pero, ¿qué relación tiene esto con un día como hoy? El 9 de febrero de 1986, la órbita del cometa Halley, se encontraba en el punto más cercano al Sol, fenómeno que se llama terihelio. Y así, como existe el punto más cercano al Sol, existe el punto más lejano, llamado afelio. Conocer el perihelio y el afelio de cualquier cuerpo espacial nos permite predecir su trayectoria, conocer su comportamiento desde la física y nos entrega luces de las condiciones del universo. Es por ello que el día de hoy hablaremos de los cometas. La importancia que tienen los cometas es que nos pueden entregar información sobre la formación del sistema solar y cómo podría haber surgido la vida en la Tierra. ¿Cómo es esto? Pues te cuento. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar era una nube de polvo y gas y por efecto de la gravedad se colapsó, dando origen a los planetas y otros materiales que fueron expulsados más allá del sistema solar. Originando dos lugares remanentes de esta formación, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, lugares donde provienen mayoritariamente los cometas. Por tanto, habría un origen en común entre la formación del sistema solar y los cometas. El cinturón de Kuiper se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. En él encontramos planetas enanos y cuerpos helados. En este cinturón se encuentran los cometas de periodo corto, es decir, que la órbita alrededor del Sol es menor a 200 años. En este sector se encuentra el cometa Halle, que se acerca al Sol cada 75 años aproximadamente. Pero existe un lugar mucho más alejado del cinturón de Kuiper, la nube de Oort, que se encuentra en los límites del sistema solar. En él encontraríamos miles y miles de cuerpos helados, entre ellos cometas de periodo largo, es decir, que tienen una órbita alrededor del Sol por sobre los 200 años. Un ejemplo de este tipo de cometas es el Haley-Boop, que fue visto por última vez en el año 1997. Este tipo de cometas tiene una órbita alrededor del Sol de 2.364 años. Los cometas son objetos difíciles de observar, pues a diferencia del Sol no tienen luz propia y cuando están muy alejados reflejan muy poca luz. Pero al acercarse al Sol, los cometas logran calentarse, generando una atmósfera luminosa y que en algunas ocasiones logran ser percibidos desde la Tierra. Pero, ¿de qué estarán hechos los cometas y qué relación tendrán con el origen de la vida en la Tierra? Para averiguarlo haremos un cometa en casa. Sí, en casa. Y los materiales son arena, azúcar, agua, carbón, limpiador líquido, bolsa, elástico o lana para amarrar. Mezclamos agua, porque los cometas contienen agua, carbón, que representará al carbono un elemento muy importante en las moléculas de los seres vivos, azúcar, que representará a los azúcares, que también han sido descubiertos en algunos cometas, arena, que representará a los silicatos que contienen los cometas y, finalmente, limpiador líquido, que representará al amoníaco que se produce en la forma natural en nuestro cuerpo y en la naturaleza. Luego de unir los compuestos de nuestro cometa, amarramos nuestra bolsa. Los cometas no se encuentran en estado líquido en el espacio, sino en estado sólido. ¿Qué podemos hacer? Congelarlo en el refrigerador. Acá tenemos ya listo nuestro cometa en casa. Debido a la apariencia de estos cometas, también se les llaman bolas de nieve sucias. Los cometas, al acercarse al Sol, pasan del estado sólido al estado gaseoso, llamado sublimación. Debido a la composición de los cometas, existe la teoría que, en algún momento, cuando chocaron con la Tierra primitiva, contribuyeron en la formación de océanos. Y su material orgánico pudo haber propiciado la vida en la Tierra. ¿Cuántos misterios del universo nos queda por descubrir? Inimaginables, pero te invito a que nos sigas en las redes sociales para descubrir más sobre el universo. ¿Qué ganas de haber visto un cometa? O al menos haber estado atenta a uno.